Con su nombre y con su cargo, por favor. Gustavo Alcalá, Capitán de Bomberos. Puede platicarme sobre los hechos que acaban de ocurrir en estos momentos aquí en la Colonia Libertad. Ok, nos llega el reporte al 911 indicando incendio en una casa habitación por una explosión. Al arribar nos encontramos con la casa totalmente incendiada, no había personas en el interior. Ahorita estamos buscando solo unas mascotas que estaban libres dentro del predio, pero fuera del incendio. Los tesoros se liberaron, sofocamos el incendio y después vamos a revisar, porque los vecinos dicen que habitan ahí no se encuentran aquí en el lugar. Entonces vamos a revisar todo el área. ¿Cuántas unidades y elementos fueron necesarios para intervenir en este incendio? En este llegaron tres unidades máquinas con dos tipas y dos pick-ups de supervisores, una unidad de rescate y aproximadamente 15 de personal. ¿Tienen alguna teoría de por qué se haya provocado esta explosión? De momento no, solo cuando llegó el reporte al 911 que dicen que escucharon una explosión y se originó el incendio, es lo único que tenemos al momento.